Vídeo número 3 dedicado a la descalcificación de la cafetera que estaba totalmente descalcificada. La misma no sacaba café y aparte la bomba de agua que tenemos situada en la parte inferior sonaba con un sonido mucho más apagado. Inicialmente parecía un problema de la bomba pero al final solamente ha sido un problema de cal extendida por todos los tubos interiores de la máquina. En el primer vídeo veíamos como colocaba vinagre en el orificio de entrada pensando que solamente era el tamiz el que estaba extruido. Posteriormente al ver que el tema no mejoraba y que la máquina seguía sin mover agua he sacado las tapas laterales. Las he desmontado con la herramienta que ya os mostré en vídeos anteriores. Se vende una herramienta específica también por internet si busquéis un poco la vais a localizar. Esta escasera y nada, lo que veía era que el tubo de entrada al caudalímetro estaba totalmente petrificado, estaba calcificado. Lo mismo que el tubo de salida del caudalímetro hacia la bomba de agua, la bomba que tenemos situada en la parte inferior. Toda esta parte es la bomba. Pues lo dicho, el tubo de entrada estaba calcificado, el de salida también. El de salida lo he podido desmontar, ya que si estiramos de la parte superior sale de este lado de la bomba y en el caudalímetro si estiramos sale desde este lateral. Por lo tanto, este tubito en forma de codo lo podemos sacar fuera para limpiarlo cómodamente. El tubo inferior que viene desde el depósito hasta el caudalímetro cuesta un poco más de sacar. En este caso he tenido que hacer un poco de palanca con un destornillador y el tubo se ha rajado ligeramente por este lateral. Luego estirando ha salido el mismo. Para poder limpiarlo lo que he hecho es introducir con una jeringuilla vinagre por el orificio de entrada y con la máquina inclinada, con la máquina daleada, de esta manera, he forzado la salida de vinagre por dicho orificio. Por lo tanto, se ha podido limpiar prácticamente totalmente el tubo de entrada de agua inferior. Lo he limpiado con vinagre. Una vez ya listos para montar en la máquina, el proceso sería el siguiente. Colocaríamos el depósito en su habitáculo. El depósito, una vez colocado, empezaría a sacar vinagre por el tubo inferior. Sencillamente por gravedad. Por este tubo que tenemos aquí. En el momento que vemos que el agua o el vinagre ya sale limpio, conectamos el tubo en el caudalímetro. Esperamos a que el vinagre atravese el caudalímetro y salga por la parte superior. Y en el momento que empieza a salir por la parte superior, conectamos el tubito. Conectamos este. Vemos como el vinagre sale por el extremo del tubo y en el momento que ya empieza a salir, lo conectamos a la bomba de desagua. Perdón, a la bomba de carga de agua. En ese punto ya lo tendremos la máquina cebada a punto para poder activar la bomba de agua. Vamos a activar la misma. Y para favorecer que pase el agua, o en este caso el vinagre, lo que haríamos sería levantar la palanca superior unos instantes. Todo el vinagre o todo el agua se nos iría al depósito. Y favoreceríamos la entrada de vinagre en la máquina. Ya solamente faltaría cargarla con vinagre, dejarle una serie de minutos para que el vinagre limpie la parte del depósito, limpie los tubos que nos faltan, que no los hemos desmontado. Y con eso ya tendríamos la máquina funcionando. Pues nada, este vídeo ha salido un tanto diferente, ha salido directamente en tres partes, indicando los diferentes pasos, a ver si ha habido suerte con uno o con otro. Al final he tenido que limpiar completamente todo. Pero nada, espero que os sirva de ayuda, que os sirva de utilidad, y ante un problema de calcificación, de que la máquina no absorbe agua del depósito, utilizaremos vinagre para realizar la limpieza, y tendremos que limpiar los tubos de entrada a la bomba de agua. Un saludo para todos.